El Domingo del Buen Pastor Queridos amigos, estamos iniciando nuestro domingo hoy con la palabra del Señor. Como siempre nos acompaña hoy con un día muy especial en que recordamos el Domingo del Buen Pastor. La primera lectura la tomamos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 12. En aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefe del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Queridos amigos, hoy al celebrar al Buen Pastor, es decir, el que nos conviene a nosotros como comunidad, aquel que debe estar o podría estar o puede estar al frente de la comunidad, el pedagógico y ségina la lleva, el Buen Pastor. Quiere decir, queridos amigos, que para poner a nuestros jefes, digamos, entre comillas, al frente de toda comunidad, tiene que ser aquella persona que conviene al pueblo, a la gente, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Pero es algo importante, la gente, en este momento, y justamente por eso aquí, cuando todos comienzan a mirar y dicen, ah, estos que le han sanado y le han curado a este paralítico, Pero sin embargo, Pedro es muy claro y les dice, queridos hermanos, le dice, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores han rechazado. Entonces, ustedes han rechazado, nuestra sociedad normalmente, que se vengan de llar. Todo lo que es el aspecto religioso, y muchos abiertamente luego dicen, a ver con la humanidad la política, a ver con la humanidad, en síntesis, están diciendo, lo que manda aquí es la corrupción, la horero es, porque horero es con la poder, horero es con la poder. Entonces, toñe, ega, toñe, ega, toñe, ega, toñe, ega, bebe, toñe, ega, bebe. Total, nosotros vamos a hacer lo que queremos. Y ciertamente, el pueblo muchas veces, nosotros quedamos confundidos. Jaopeare, Pablo, eipo, nañan, ega. Y aquí Pedro, principalmente, es el que está hablando. Pedro y Juan que realizan en el capítulo 3, este gran milagro de levantar al paralítico, que es lo que nosotros necesitamos. Ayer, bañamos a mí, a nuestro pueblo, a Nila y a Pitágoras, nuestra parálisis, la daña, entendéis, para lo que coagina, ¿verdad? Y entonces gobiernan los que están al frente con una gran corrupción. Y entonces, por eso, Pedro es bien claro. Si hoy este pueblo o este enfermo es sanado, es porque ha escuchado la voz de un Dios que lo estaba llamando a levantarse, es en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes, ustedes han rechazado. Queridos hermanos, es para reflexionar, y en este día, de una manera muy especial, en que estamos celebrando al buen pastor. Y como buen pastor, el pastor que nos conviene, quiere decir el buen pastor, hagamos el camino de nuestra propia felicidad, el camino de nuestra verdadera salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.